Esta noche hay luna llena Y los monstruos se despiertan Son los monstruos más aidones Que te invitan a su fiesta Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Hoy los murciélagos salen de la cueva Vienen a que les escuche Van a gritar ¡Rubo morado! Para que les den la cueva Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Halloween disco Hombres lobos y vampiros Momias, zombies y calaveras Todo el mundo está en la pista ¡Hoy morimos! Hoy morimos ¡De la rica! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo